Otra noche al sol, en la sala al sol, mirando a mucha gente más guapa que yo, más guay que yo. Todo el mundo está saltando, todo el mundo está penasio. Todo mal, los minutos pasan lento, sin pies, guau, que no me preocupan, todo el mundo está buscando, todo el mundo está. Tengo mis sospechas, los tengo callados, tengo mis sospechas, algo está pasando hoy. Mis amigos se han perdido, esquiando en el servicio. Mis amigos se han perdido, esquiando en el servicio. Oh, por fin, ya llegan los cuatro, de muy buen amor. Manuel lleva una cara, que parece el sol, que parece el sol. Estoy bien acompañado, pero no me han invitado. Han venido a excusarse, parece que soy su padre. Mis amigos se han perdido, esquiando en el servicio. Mis amigos, se han perdido, esquiando en el servicio. Mis amigos se han perdido, esquiando en el servicio. Gracias por ver el video.